...y conquistador que conquista y conquista corazones con patroja. Bueno, qué placer para mí hoy estar en este sitio tan bonito, muy acogedor, muy iluminado por cierto, atendido por bellas chicas y es uno de establecimiento que hace que la gente gane dinero divirtiéndose, gane dinero divirtiéndose. Además atendido por bellas chicas, una excelente administración, una excelente ubicación y qué decir de los clientes, espectaculares, mejor dicho. Y hoy se vinieron a celebrar el Día del Padre y les voy a cantar una canción para los padres románticos. Esta canción suena y dice para los papás románticos y también para todas las mujeres que se encuentran esta noche. Suena y dice así, dice. Vamos a cantarle a los románticos. Dame un poquito más de volumen a la pista, por favor, gracias. Esto dice para los papás románticos. Un poquito más de volumen, gracias. Bueno, la verdad. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez. ¡Los hombres dicen! Un momento como ayer. Hoy te soy sincero que me enamoré de ti. Cada día espero verte sin presión y reír. Se repetirá otra vez. Y los papás dicen. Para allá dicen. Otro momento como ayer. ¿Por qué? Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi vida, te quiero. Porque te amo, te amo con todo mi amor. ¿Por qué será? Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero. Porque te quiero, porque te amo, con toda mi vida y mi amor. Dice otra vez. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Se repetirá otra vez. Otro momento como ayer. Bueno, y esto es para todos los padres, los padres románticos de esta noche, los que están ganando mucho dinero en Casino Super Win. Así les canta el conquistador de Colombia. Para todas las redes sociales. Salud. Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero. Porque te amo, te amo con todo. ¿Por qué? Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero. Porque te amo, te amo con toda mi vida y mi amor. ¿Por qué será? Porque nos quieren, papás. Nos quieren, nos quieren, nos quieren. Porque nos aman, papás. Nos aman con loca pasión. Un aplauso para los papás. Aplauso grande, los que están celebrando ahí. El conquistador, con un pantoje. Y esto que suena. Y dice así. Que no para que se chupen hasta el agua de los floreros esta noche. Todos padres, saludos a ustedes. Saludos. Claro que sí. Ahí están las bellas chicas atendiendo el Casino Super Win. Levátenle la manita. Y no adentro fuera que yo siguiera amándote, sí. Y acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Con tu comportamiento y tu manera de darme amor. Lográs tanto de darme y de paso quieres ir mi corazón. Si crees que lo nuestro tiene el reverso, dame saber. Toda mi vida cambió de nada, ya me cansé. Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré. Que toditos los sueños que yo hice contigo se pueden perder. Dice. ¿Cómo pretende llamar amor a lo que le brindas? Si tan solo disculpas y escucho el poder de una cita. Que no más me dejas como si fuera tan poquito. Cuando te conviene correcto y vienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito. Estás bien dispuesta a también tú, pero por eso no quieres seguir conmigo. Que no vamos a poder con lo que sea, por ir corriendo a verte al casino. Y no pico fuera que yo siguiera amándome así. Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Con tu comportamiento y tu manera de darme amor. Lográs tanto de darme y de paso quieres ir mi corazón. Si crees que lo nuestro tiene arrepentida, dame saber. Que a toda mi vida cambió de nada, ya me cansé. Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré. Que todos los sueños que yo hice contigo se pueden perder. ¿Cómo pretende llamar amor a lo que le brindas? Si tan solo disculpas, escucho al ponerte una cita. Me tomas, me vejas como si fuera tan poquito. Cuando te conviene correcto y vienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito. Estás sin dispuesta también, tú y el verbo es por eso no quieres seguir tu jueguito. Y yo como un tonto, a ver por todo que sea, por ir corriendo a verte al casino. Muchas gracias. Inconquisedora, con un patoja. Ya me veas. Dice así. Amada es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirada. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto, recuerdo en mi ansiedad. Porque mi alma vagabunda se fundió el alma tuya. Como ella no se punta cuando lo besa el sol. Por eso en que otros labios me dieron su ternura. Ninguno como el tuyo, llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones. Fueron los labios tuyos, música en mi canta. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores. Son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dice que con el tiempo los recuerdos se hundí, se ahogan el olvido en que fue la vacía. En ti, cuando juegas y bajas a mi tumba, me hace aún por mi abril la llama de mi boca. En mi loca bohemia, he amado a otras mujeres, con la fe infinita, de que quiero olvidar. A siempre me atormentan tus ojos soñadores, y los áclicamente suspiro al de boca. Que de remunicencia, hay que en los sueños míos, en músculos enteros, he llorado por mí. Y ahora están mis ojos, de llanto humedecidos, evocando esas horas que aún me meten. La canción La Gasolinera, la versión del compositor, original conquistador con un pantofa. Dice, así suena el espectáculo. Para que se la disfruten. Eso sí. Te sientes tan dichosa con tu vida, aparentando que eres importante. Dice, no te gusta ni la gasolina, te gusta la panaca y el volante. Por un rato no eres la dueña del mundo, más de carro, el carro muy presumida. También el motor se te ve paseando. Un beso ordenado. Hoy tienes tu vida. Dice... Gasolinera le suelen decir, a las que como tú se andan paseando. A las que sí les gusta presumir, a las que nunca les gusta bajarse del carro. Gasolinera le suelen decir, a las que como tú se andan paseando. A las que sí les gusta presumir, a las que nunca les gusta bajarse del carro. Gacina, pero grande es lo que hice donde lo mando a toèse. Gacino, superlipín. ¡Vámonos con cuidado! Como eres hermosa y te siguen los hombres Eres increíble y no correspondes a ese amor tan puro Como el que te daba, dañando mi vida y todo por nada Por un rato tú eres la dueña del mundo Bateca, roigarro, tu presumida También en moto se te ve paseando Y desordenada mantienes tu vida Un caso literal le suelen decir A las que como tú se andan paseando A las que sí les gusta presumir A las que nunca les gusta bajarse del carro A las que como tú se andan paseando A las que sí les gusta presumir A las que nunca les gusta bajarse del carro Muchas gracias Síganme en todas las redes sociales Dice así Si les gusta un aplauso Dice Saludos para el amigo Antonio Que hace posible que estemos acá con todo el cariño Dios los bendiga Te quise mucho y me estabas matando Con desprecios que yo nunca he merecido Pues no hay derecho para amarte tanto Tu maldad me dejó el corazón resentido ¿Para qué hago mal frente a tu vida? Si estás pegando el daño que me hiciste No creas que tu llanto me arrepentirá Pues las veces también te viste triste Y me arco por tu amor que lo perdía Y cantale que no quiero arrepentirme Apenas me das cuenta que ya tu amor ante el mío Yo he menospreciado y siento tan lejos a tu Acaso me dejaste, el pecho resentido Me detes que me dejo perdonar tu ingratitud ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Me detes que me dejo perdonar tu ingratitud Un largo rato de amargura Sin tenerte que volver a molestar Ya para que me ofreces tus disculpas Por mi parte es inútil que volvamos a empezar Ya para que me ofreces tus disculpas Por mi parte es inútil que volvamos a empezar Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío Quedo menos preciado y siento tanto una cosa tú ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Me detes que me dejo perdonar tu ingratitud ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Me detes que me dejo perdonar tu ingratitud Bueno, esto es todo el cariño Felicidades Padre a todos De parte del conquistador Colón Pandora Hoy desde Casino Supervito estoy atreviendo Mil bendiciones a todos Mil motivos hoy para decirles Que Dios nos bendiga en este día tan especial Aquí está la música de Colón Pandora El conquistador Esto dice así Muy romántico Romántico para los papás Y todos románticos Para los papás romanticones Dios nos bendiga Para los papás de las redes sociales Así les canta el conquistador Tengo un corazón Quiero encontrar un buen amor Que esté dispuesto a compartir Un viaje bello y fascinante Por la vida Tengo que encontrar Un sentimiento de verdad Que no se siente desfamar Que me devuelva mi cariño y mi alegría Busco un corazón sincero y firme Para realizar tus fantasías Que se entregue a mí completamente Que me hagan feliz día tras día Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me conquiste de suavezor Busco un corazón franco y real Que no me vaya a traicionar Que no me tome con fuego ¡Ay, mi vida! Es para los que toman chorrito rico Oye, pero solo tu gusto un corazón Que no hay nada ¿Quién te lo encohó? Tú y al menos que yo te lo encohó ¿Quién te lo encohó? Con corazón me alegra un gran. Fue el amor que me common. Más bien, me fascinaba. Mejor comprobar. No hay ninguna paz, Usaré mi libertad, tarde o temprano llegará, y mientras la luz me regreso y sube. Con corazón sincero y firme, para realizar mis fantasías, que se atreve a mí completamente. Que me hagan feliz, día tras día, busco un corazón sentimental, que a mí me sepa valorar, que me conquiste beso a beso. Busco un corazón tan poileal, que no me vaya a traicionar, que no me tome como un juego. Busco un corazón muy especial, que sea distinto a los demás, que piense por mí cuando esté lejos. Busco un corazón y la verdad, sé que es difícil de encontrar, no tengo risa, yo lo espero. Busco un corazón sentimental, que a mí me sepa valorar, que me conquiste beso a beso. Busco un corazón tan poileal, que no me vaya a traicionar, que no me tome como un juego. ¡Gracias! ¡Lo vemos!